Presidentes del Senado y San Lázaro Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados serán Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente. El último colocará a la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en diciembre. Diputados comienzan a llegar Enrique Hernández Los diputados comienzan a ingresar al Salón de Plenos para dar comienzo a la sesión constitutiva que comenzará mañana a las 11 horas con el informe que, de acuerdo con la ley, él debe rendir sobre la conformación de la 64 legislatura. Posteriormente, la mesa de decanos tomará la protesta al Pleno de la Cámara de Diputados, se votará y tomará protesta a quienes integrarán la mesa directiva, para luego citar a la sesión del Congreso General, a realizarse este sábado 1 de septiembre. Hoy 29 de agosto a las 11 horas se realizará en la Cámara de Diputados y en el Senado la llamada sesión constitutiva, a la cual se presentan los nuevos legisladores. Con esta sesión inician los trabajos de la nueva legislatura, que en este caso estará dominada por una mayoría de Morena. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una mesa de decanos, constituida por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. ¡Gracias!